P-P-Boy Fifty Sé que algún día tú te irás Y que rápido me olvidarás No sé cómo voy a superarlo Así que esperaré con otro trago No sé cómo te olvidaré En esta barra, baby, yo esperaré Mientras el bartender me da otro trago Poco a poco me estaré emborrachando Tengo miedo de perderte, mi amor Pero el amor siempre termina en dolor Ya no sé qué más hacer en este momento Con decirte que hasta me robaste el aliento Y no tengo miedo más de decírtelo Todo sale directo de mi corazón Y aquí te digo lo poco que a ti te importó Y aquí te digo lo poco que a ti te importó Ya no tengo más que perder No era todo lo que teníamos Y ahora que no estás aquí Ya conmigo no sé ni qué hacer Ya conmigo no sé ni qué hacer Ahora me he ido a solas en este lugar Y que tú estás aquí me pongo a imaginar Aunque sigo esperando el día para verte Para darte abrazos y conmigo tenerte No quería perderte por ninguna razón Completamente te entregué en mi corazón Y ahora escribo esto sentado en un rincón Y todo lo que vivimos recordando Sé que algún día tú te irás Y que rápido me olvidarás No sé cómo voy a superarlo Así que esperaré con otro trago No sé cómo te olvidaré En esta barra baby yo esperaré Mientras el bartender me da otro trago Poco a poco me estaré emborrachando Tengo miedo de perderte mi amor Pero el amor siempre terminando lo mejor Yo no sé qué más hacer en este momento Con decirte que hasta me robaste el aliento No quería perderte por ninguna razón Completamente te entregué en mi corazón Y ahora escribo esto sentado en un rincón Y todo lo que vivimos recordando Todo lo que vivimos recordando Y todo lo que vivimos recordando